El siguiente programa Puede contener escenas de sexo o violencia moderada Para los menores Se recomienda la compañía de padres O adultos responsables Hola amables televidentes Bienvenidos a una nueva emisión aquí En CNC Noticias La noticia que usted quiere ver Damos un cordial saludo a toda la comunidad de Buenaventura Que se encuentra en sintonía con nosotros A través de su canal Televahía Una ventana al Pacífico Entrando en materia informativa Muchas personas en Buenaventura Están quejándose por dolores que se asemejan A los relacionados con la enfermedad del chikungunya Pero como la comunidad ha optado Por realizarse tratamientos caseros Y no acudir al médico Solo han sido detectados 5 casos Pero esto no quiere decir Que en esta ciudad no exista este vector Por el contrario Las autoridades de salud Consideran que si puede existir El mosquito transmisor del chikungunya Yo considero generalmente Que en este momento Sí puede haber transmisor del chikungunya Autóctono en Buenaventura Estamos en proceso de investigación Los casos por investigar Y una vez determinemos Que haya circulación del virus En Buenaventura Lógicamente El Secretario Secretario de Salud Dará la alarma O la alerta amarilla Cierto A través de soluciones De que ya hay circulación Del virus en Buenaventura Y entramos en una etapa epidémica Donde posiblemente Si no hacemos lo que estamos haciendo Capacitando al talento humano médico Y paramédico Que conozcan la enfermedad Pueden colapsar Básicamente Los puntos de atención Para esa enfermedad El doctor Guillermo entre comillas Y el doctor Guillermo entre comillas